Cuando uno los ve en las fotos, así que un gusto darle la bienvenida a Gastón Tonga Reino y a Leti Pérez. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Maravillas. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué himno estábamos escuchando de fondo? Nunca llegan que... Para Leti es una canción nueva, imagínate. ¿Cómo le explicás a Leti qué es? Acá ha pegado mayonesa. Claro. Bueno, cinco minutos no sabés. Pero vos le debés haber contado también, le debés haber contado de que esto es historia. ¿No? Es como un himno, es como tal himno nacional y después viene esto. Sí, me cambia la voz. Bueno, Tonga, a vos ya te conocemos, obviamente. Queremos conocer a Leti. Presentala en sociedad, en la sociedad uruguaya. Está media nerviosa. Presentate vos, dale. Buenos días, mi nombre es Leti Pérez, como ya saben, y para mí es un placer poder estar con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo es el vínculo? Cuéntenos. Queremos saber todo. Yo te llamo un poco más. Nos conocimos el 14 de febrero. ¡Oh, el día de los enamorados! Yo estaba en un programa. Maravilla. De un canal que se llama Unimás. Y yo estaba de comentarista para Univision. Ahí tienen el programa, ¿no? Ustedes tienen nada. Sí, no cuento nada. Ustedes, ¿estás abierto? ¿Cómo hacen? Bueno. Y me invitaron a... Yo estaba de comentarista para Univision y hacían un programa especial por el día de los enamorados. Y me invitaron el día. Te dije, no, no, ustedes saben cómo es. No, no, yo estoy enfocado en mi carrera. No, Tonga, necesitamos que vayas para que cuente de las peleas y promociones. Y accedí a ir un solo día. Y fui y me enganché. No, no, por qué, claro. Al otro día estaba de vuelta. Claro. Una semana. Mis entrenadores me decían Tonga, pero empezó. Seguro. Los productores decían Tonga, ¿no dijiste que no podías? No, yo no podía solo. ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Qué te pasó, Pedro? Yo voy a pelear. De terminar el santo. Y entonces, claro, ahí le dije a ella, le digo, mirá, no puedo. Porque, claro, faltaba entrenar porque iba al programa que te maquilla, que te esconso, que tenés horas de entrenamiento para día. Y le dije, mirá, me gustás en serio. Ella me dijo, yo también. Así que, no, fuimos al programa y acá estamos. ¡Qué lindo! Me gustás en serio. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Y claro, él es rústico. Él es así, a los bifes. Y en cuéntanos, ya se presentaron a las familias respectivas porque ya hay compromiso. ¿Cómo fue ese momento el compromiso? No quiero aburrir yo hablando. Bueno, yo conocí a la familia de ella en Puerto Rico. Sí. Fui a Puerto Rico hace tres semanas. Gracias, hermano. Dos semanas y ella va para Uruguay en septiembre. Pero sí, obviamente, ya se conocen por internet. No sé, tiene una relación con mi madre que yo me voy enterando. Cuando llama, oda suegreta, oda, ¿cómo tú estás? Y yo, ¿cómo le pasó? Claro, claro. Qué divino. Fue entre ellas. Y el compromiso, la decisión de comprometerse, ¿cómo fue? La decisión fue del domingo pasado. Pero lo hicimos público después que se enteraron nuestras familias y nuestros amigos y eso. Yo me acuerdo, Tonga, que la última vez que vos estuviste en desayunos, que también fue vía Zoom, dijiste que estabas con ganas de enamorarte, que te gustaría formar una familia. Fue como que se lo pediste al universo. Coco, casi te halla llorar a vos y vos me querés hacer llorar a mí. No, pero es verdad, porque yo me perdí de eso. Te vengás conmigo, ¿qué culpa tengo? Sí, obvio. Siempre tuve ganas de formar una familia. Igual, yo me lo imaginaba con un uruguayo, por lo cultural. Y cuando recién la conocí a ella, la verdad, la conocí el primer día en el programa, me da cosas así a la lado de ella, pero yo dije, nada, nada, ni lo otro, no es para mí. O sea, le preguntaba cosas, viste, decía, puertorriqueña, le digo, ¿te gusta el reggaetón? No, claro. No, me decía, ¿y qué comen ahí en Puerto Rico? O sea, ¿te gusta la carne? No, no como mucha carne. No, soy uruguayo, ¿verdad? O sea, no, no, qué molesta. Y vestida, imagínate, con unos tacos así grandes, las pestañas, todas maquilladas, la antítesis de mi hermana, mi madre, mis amigos, o sea, a los que yo estoy acostumbrado. Y dije, tal, no es para mí. Al otro día, fuimos a almorzar, nada que ver. O sea, estaba con un vestidito así nomás, sencilla, de chancleta. Uy, y ahí te rompió la cabeza. Le puse un reggaetón y bailaba, ¿sabés qué? Obviamente. Claro. Por supuesto. El amor, el amor. Tenía tremenda bonda y ahí como que me abrí un poco más. Dije, no, capaz que la diferencia cultural en lugar de restar suma y tal cual. Por supuesto. Y aparte, vos vas a conocer la cultura puertorriqueña y ella también. Imagínatela en el teatro de verano, Tonga. Sí, no, le va a encantar. Por supuesto. Ya sabes, del carnaval, bueno, ni que hablar de la música nuestra, de la comida nuestra, de más, de la cultura nuestra. Y la cultura de ella me encanta también. Yo soy, me considero bastante aburrido. Lo hice así, disciplinado, con el entrenamiento. Y viene ella y me da vuelta todo. Sí. Y entonces... Puerto Rico somos más sabrosos. Nos gusta siempre estar haciendo actividades. Festejamos casi todo. Nada. No puede haber un día festivo que nosotros hacemos un pari. Leti. El pari, la fiesta. No, y la comida. Yo que me quedo con la dieta, olvídate, con ella es imposible. Es imposible. Te mando unas comidas que son de 4.000, 5.000 calorías. Con lo que comí en Puerto Rico, me tenía que venir nadando. Terrible. Y cuando cocina acá, yo veo que le pone leche de acá, leche de allá, le pone... Vas a tener que cambiar de categoría en cualquier momento. Una piña colada. Vas a ir a las olimpiadas. Yo no sabía, soy ignorante, perdón, pero yo no sabía. La piña colada, dije, piña será algo fruta. O sea, nada. Y le pregunto al mozo, le digo, tiene azúcar, porque en un restaurante portugués, tiene azúcar y el mozo me hace... Azúcar, azúcar, leche condensada. 12.000 calorías tiene el vaso. Ella es feliz. Ella, si no como, si como, está feliz. Le quiero preguntar, Leti, ¿qué vio en vos? A ver, en Tonga, porque también, así como vos descubriste cosas de Puerto Rico, bueno, ¿qué descubrió de Uruguay en vos? ¿Qué la maravilló? ¿Qué le gustó? Pues mira, literalmente puedo decir que tengo Uruguay completamente aquí. Él es full, full uruguayo, así que todos los días aprendo cositas nuevas. Siempre estamos hablando. Cada vez que dice una que otra palabra que no entienda, le pregunto, ¿qué significa eso? So, que todos los días estoy aprendiendo con él. ¿Tienen planeado venir juntos en breve? En septiembre, si Dios quiere, vamos para allá. ¿Tenés miedo, Leti, ahí de la presentación formal, la suegra? Pues mira, no es miedo, es más los nervios, pero ya estamos como que familiarizados. O sea, yo hablo con mi suegrita directamente. ¿Suegrita? ¿Oye, qué es lo que pasa a ella que a mí? Está re comprada, la suegra está feliz. No, que se vaya a casa a ella, que se vaya a casa a mis amigos. Está amenazado. ¿Hay fecha de casamiento? No, no, todavía no. Todavía no. Todavía no. Yo estuve mucho tiempo sin pelear, salgo del contrato en agosto, entonces quiero pelear lo antes posible. Se puede en septiembre y después de eso decidiremos. Claro, tal cual, y hay que ver dónde también, ¿no? Si es en Miami, si es en Puerto Rico, si es en Uruguay, o si son tres. O tres fiestas. O tres fiestas. Ahí vamos. Capaz que si viene por Uruguay, vamos. O vamos a Miami, nosotros. Me encantaría. Te junto a los nietos del futuro, Tonga, te los junto. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y que venga Camila y cante gratis. También. Bueno, tenemos un juego para ustedes que se llama Mezclados. Y sabemos, Tonga, que ya le dijiste a producción que a vos no te gusta perder. ¿Qué más? Y por más que estés súper enamorado. No, 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 le aclaré porque dice, capaz que se piensa que le voy a ganar. Ni lo que sí. Tonga, vos sos de Scorpio, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, claro. ¿Es bueno o es malo? Es un signo bravo. Leti, ¿vos de qué signo sos? Cáncer. Cáncer. Ay, ella es hogareña y sentimental. Funcionan perfecto, chiquirines. Qué lindo. Y yo qué soy. No, los escorpianos son bravos, son bravos y son como ardientes. Claro. ¿Cómo? Muy competitivo, demasiado. Bueno, vamos a ver si lo demuestran. Les cuento cómo es el juego. Se llama Mezclados. Van a ver una foto y justamente esa foto está compuesta, está mezclada por dos artistas. Va a jugar. Vamos a empezar contigo, Tonga, vas a romper el hielo. Nos tienen que decir cuál es la mezcla, fulanito con mengano. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos por la primera. Pero sí me acerco, pero no pierdo esto ni loco. A mí la cara es concentrada. Es el programa de mis amigos. ¿Cuántos segundos tiene? ¿60 segundos para adivinar la foto? Es bastante. Es mucho. Es bastante. Es mucho, es mucho, es mucho. A vos te doy... 30. No, no me cambié. No, la misma regla. Sí, 30 segundos. No, 30 segundos. No, no me cambié. A mí en Puerto Rico también me hicieron jugar. Y yo fui con desventaja. Ahora me toca a mí, soy local. La primera foto es esta. A ver, Tonga, ¿quiénes son? Jennifer López. Jennifer López y quién, ma? No tengo ni idea. Bueno, ya sabés. No, no puedo decir. No te puedo ayudar. No digas nada, Leti, ¿eh? Pero me podían haber tirado una uruguaya. A ti él es de ella una uruguaya, así no la conoce. Jennifer López y quién? Si ella lo descubre, digo, gana ella. Los dos juegan. ¿Qué es Jennifer López? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, Leti? Arriesgá. No sé, ¿de quién son los otros? Jennifer López y ¿con quién? Es más, te digo, para mí Jennifer López solita, pero bueno. Con Rihanna. ¿Con? Con Rihanna, no. ¿Con Rihanna? No. 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 Perdió, perdió, perdió. Jennifer López, sí. Cero, dale, la próxima. Descubrimos. Con Beyoncé. Con Beyoncé. Con Beyoncé. Perfecto. Bueno, cero a cero. Vamos para la próxima figura. A ver. A ver qué dos artistas son. A ver quién de ustedes lo adivina, ¿eh? El primero que adivina, ¿eh? El que lo sabe, lo dice. ¡Ay! Ah, este es más fácil, a ver. Es muy fácil. Yo lo sé. Sí. A ver, ¿qué dos? Yo lo sé. David Vigual, ¿con? ¿Con? Yo sé qué. ¿Con quién? A ver, Leti, en la boca. ¡Dení Falsi! ¡Sí! ¡Bien! Punto para Leti. Punto para Leti. Punto para Leti. Vamos con la tercera. No, no, no. Yo dije, igual. Y a mí ponemos uno también. No, no, no. No, no, no. Ponemos uno también. Ella lo cerró. No, no, no. Ustedes son unos traidores. No, no. No lo tires. No lo tires. Y se me dan vueltas así nomás. Pómenos uno. Tercera. A ver, ¿de quién se trata? ¿En serio? A ver. Esta es más difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Están matando. No, pero me matan a mí. ¿Qué está matando? Es difícil esta, ¿eh? Esta es más complicada. ¿No lo tienen? No lo van a sacar. No. Caen la vida. No, no. Ella te imbibe con... No. No, no. Ella te imbibe porque a la puerta te has perdido. No sobre es. No te viene nada. ¿Qué subra? No, ni idea. Ni idea. Bueno. Bueno, es Gustavo Cerati y Chris Martin. Era muy difícil. Quedan afuera. Ey, la maldad que tienen. Claro. La maldad que tienen ustedes. Pero, pará, dentro de esta maldad... Ey, pará, pará, pará. Como dicen los puertorriqueños, dame un break. Traidores. No, no. Tranquilo. Y se fue el del lado de ella. Me mandan a la... Es el mejor de tres, ¿eh? Estamos adecuando. El próximo. Este es más fácil. Este es más fácil. El que viene ahora es más fácil. ¿Están viendo lo competitivo que es? No, no es competitivo. Es que me parece que son malos ustedes. No, no, para nada. Vamos arriba a Uruguay. No, para nada. Hay que ser preocupados. Para nada. Mirá, mirá esta próxima. Esta es más fácil. La van a descubrir rápido. No, si lo... No. Ay. Yo sé, yo, yo. Sí, a ver, Leti. Imposible. Enrique Martin y... Ay. El papá de... No. El papá de... El papá de... No, porque no sabe. Sí, claro. No, no sabe. Me fuera que se le parece a Ricardo Montaner. Sí. Sí. ¿Y quién más? Titinelli, lo digo yo. Sí. No lo he visto. No lo he visto. Bien, Tonga. Bien, Tonga. Uno a uno. Uno a uno. Vamos a otra. Dale. Bueno, atención esta. Justin Bieber y Miley Cyrus. Muy bien. No dejó ni respirar. No. No dejó. Dos a uno, el Tonga. Vamos, Leti. A ver esta próxima. También es fácil la que viene, ¿eh? Vamos, Leti. Y atrás. Uruguay no va. Uruguay no va. Mirá, este próximo. Elabora. Este es fácil. No, te creas que es fácil, ¿eh? Es fácil. Es fácil. ¿Quién es? No, no lo sacan nunca. Jamás. Mirá, mirá. ¿Le podemos dar una ayudita? No, una ayudita tienen las dos nacionalidades de cada uno. Es verdad. Es la mezcla de dos nacionalidades como la de ustedes. O sea, que uno es puertorriqueño y el otro es uruguayo. ¿Y un hay? ¿Quién? De allá de Uruguay no sé. El puertorriqueño más famoso. Ricky Martin. Sí. Sí. ¿Y vos? ¿Y vos? Un uruguayo que vive en Miami. Un uruguayo más cortado. Y por eso, uno que tenga oreja cortada. ¿No lo que se hace que viste en Uruguay? Lo destrozó. Uno que tenga oreja cortada. Amigo de Cami. Oreja cortada no, digo ceja cortada, perdón. Sí. ¿Quién? ¿Quién será? Un uruguayo que vive en Miami. O sea, medio punto para mí. Ya, 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 ya. Imposible. Que está de fiesta. María Álvarez. ¡Fer Vázquez! ¡Bien! ¡Va! ¡Ella lo conoce! Tengo su cumpleaños. ¡Ah! No se puede creer. Bueno, ahí está. 3 a 1. ¿Qué disparate competitivo? Ya. 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 Bueno, Toma, quedate contento que ganaste 3 a 1. Mirá. Bueno. Gracias. Eh, si perdía, me iba a divorciar antes de casarme. Así que muchísimas gracias. ¡No! ¿Cómo es eso? Es tremendo. Es más, les cuento una rápida. Dale. Nos olvidamos de la llave del apartamento y se cierra, ¿viste? No sé, tiene una cerradura de esta moderna y te queda la llave adentro. Entonces, ella me dijo, vamos a ir al apartamento del vecino y saltamos al balcón. No. Yo vivo en octavo piso. ¡Ah! Y me pareció un poco arriesgado, pero me dijo, salto yo porque vos me podés agarrar. Si yo te agarro a vos, te caes, yo no puedo hacer nada. Tenía, o sea, tenía razón. Le agarro la mano, ella salta, viene a agarrar la llave y cuando sale, sale gritando con la llave en la mano. Yo sentí que había noqueado a una persona, estaba festejando. Imaginate, internamente, me pegó en el orgullo. Dije, tenía que haber sido yo el que saltó. ¡Ay, no! Entramos, escucháme, empezamos a hablar y me dice, ay, qué suerte que saltamos, que salté y eso. Como que se empezó a agrandar. Y me dice, yo le digo, yo no salté poco, vos me dijiste, si no yo hubiese saltado. Y ella me hace, agarré, abrí el balcón, salté para el vecino. Sin ayuda, sin nada. Y ella piensa que, y le dije, no me importa. Ay, que arriesgaste tu vida por nada. No me importa. Si no, no era esta relación, no iba a llegar a nada. ¿Cómo me iba a ganar ella a mí saltando el balcón? ¡No, Tonga, no! ¡No, Tonga, no! ¡Tonga, Tonga, tan escorpio que doles, Tonga! ¡Tonga, Tonga! ¡Exactamente! Tenemos que cerrar. Es un placer enorme haberlos recibido. Vienen en septiembre, nos encantaría que nos visitaran en piso. En septiembre, encantados. Y vengan a piso y hacemos otro desafío. Y le damos otra chance a Leti. Esta vez voy a estar más preparado. ¿Ah? Voy a ganarle en su tierra. ¡Perfecto! ¡Salud! Se los ven muy lindos juntos. Besos grandes a los dos. Que siga el amor. Gracias, nos vemos. Chau, besos. ¡Ay, qué lindo creer en el amor! ¡Ay, Dios! ¡Qué es la felicidad! ¿Qué tenés para nosotros, Lu?